bueno todo el mundo habla de el retorno el regreso de los entenados de verdad que ustedes están en la boca todo el mundo a la gente está pregando hay un post en redes sociales que dice los entenados en netflix sería buenísimo claro pues si han solo pudo porque ustedes no estaba acompañado no estaba solo chihuacan chihuacan no le digas así bueno chicos qué es lo que van a hacer hablamos un poco cómo inició esta idea o lo que vamos a hacer por donde tú quieras comenzar pero que el reencuentro tuvimos algunas reuniones que ya lo sabe todo el mundo con osvaldo héctor andrés hasta que llegamos a la conclusión hagamos el reencuentro para el teatro y surgió si lo hacemos hacemos una película sigo hablando porque estás comiendo que ves entonces la película es la queremos financiar nosotros pero sabemos que no nos va a alcanzar hemos pedido ayuda a la empresa privada pública ya vendí mi casa y también queremos apoyar y podamos hacerla porque mucha gente recuerda los entenados y de hecho cuando vivía alguien en el exterior cogían el phs y se lo mandaban porque hay mucha gente que vive en otro país porque no hacer nuestra película y que trascienda nuestro humor nuestro sin gracia como lo han hecho otros países el chavo del 8 se ve en muchos países en el mundo y nosotros tenemos un producto bueno aquí te viene la familia veras y entonces tú tienes que ser pablo tú y tú eres rosendo el doctor tú tienes que ser felipito felipe tú usted tiene que ser lupita pues yo soy este y veras familia no me te diré que internado se vio en honduras también se vio en honduras se vio en honduras de entrenado como así porque lo vendieron en honduras pues quien hizo los entenados que tiene los derechos de los en honduras y ahora que se aplique ahora que cuando se necesita oye nos vamos a acordar de esos que nos deben del año 1990 y si nos pagan de esa época creo que será en su creña yo en 15 claro ahora escuchen chicos ya está aquí está al frente de esto en la dueña del nombre de los centenados es la creadora de los centenados si me hablas que ella construyó cada uno de los personajes no es real porque fue creación colectiva el personaje de rosendo lo ayudó a andrés y viceversa hicimos un trabajo donde fuimos creando cada uno de los personajes claro el asunto es el siguiente no osvaldo que tenía la idea al principio verdad de audio original es de ovaldo segura ovaldo segura ya entonces después hicimos para teatro hicimos la apuesta y finalmente cuando llegó el asunto de la televisión no entonces statis hizo cargo de todo ese proceso de la televisión que a ti se manejaba que osvaldo segura se hizo mediático él hizo un comercial te acuerdas que me la gané así claro 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 y había un choferes y los choferes dicen que son mujeriego entonces ahí partimos dios baldo porque no hacemos esto y salimos en la pobreza nos ganamos la lotería y fue llegando un entenado no entenado al final se la gana y todos son felices ok eso es una obra de teatro la presentamos en el teatro candileja durante siete meses consecutivos lleno completo de lunes a domingo no de viernes a domingo jueves y viernes a domingo y llegó un hombre visionario que javier alvarado papá roca nos vio y dijo los quiero en televisión visionario mucho tiempo en contacto y me dio la oportunidad de estar en contacto y el éxito que tuviste en contacto también cuando bailaba con la flaca bueno muy bien pero en ya pero usted no me contestado porque a mí sí me interesa saber esta parte de todo el público se ha juntado teniendo la cabeza aquí en Héctor ya quien une quien de quien la idea de ahora quien reúne a los entrenados y que va a llevar adelante estos dos proyectos esta idea es que es una serie de laberintos no veo laberíntico porque en principio se ha pensado la posibilidad de unirnos hacia algunos años la gente el público en la calle y cuando hacen entrenados cuando se va a contestar la pregunta sí por supuesto pero tengo que hacer este preámbulo por supuesto entonces como se llama entonces aparece amparo diciendo hagamos 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 y nos llama cada uno de nosotros mira Héctor mira Richard mira Andrés Osvaldo bueno entonces nosotros este año justo se logró este hacer que nos unamos todo el mundo dijo que sí también y entonces sale entrenado porque este año no depende en el sentido de una sola persona sino una sola persona ha dicho ya hágalo no depende de cada una de las voluntades de nosotros también no por los trabajos que teníamos y porque lo queremos hacer ahora justo en este momento que es el momento preciso sí o no Richard claro porque tenemos redes la gente nos apoya nos ayuda con nosotros hicimos entrenado no había nada de eso claro no había redes era talento puro no había marqueteo para la televisión por supuesto así que van a tener todo el éxito del mundo un trabajo fuerte porque hacer teatro ustedes saben no es tan fácil no es tan difícil pero el tema del cine sí no además de hacer cine es complicado bueno pero ahora ya la tecnología te permite hacer cine con cámaras de estas yo he visto este como se llama pero no lo vamos a hacer con eso no por supuesto que no cuatro de estas no dile que te informe no voy a decir el nombre de las entonces eso es comerciales del billete no voy a decir no queremos hacer una película no solamente que se la pueda ver aquí sino que pueda salir y que la gente comente mira qué pasó con chile chile ganó un oscar claro que sí película la serpiente no puede ser se equivocó animal el oso era la película chilena de la animación a lo que voy en estos países apuestan y apoyan a la cultura entonces en cada país un ministro dice sabes que hagamos una película hagamos esto estemos aquí colombia también estuvo nominada nosotros no si varios países argentina siempre está nominado chicos cantemos un rato porque los entrenados también cantan que nos tienen para cantar un clásico vaya a ver dale ahí clásico es amarte es el aliento locamente enamorarte te cantan estos chicos quiero entregarte más de todos los demás quiero entre... no ya lo perdí yo era un extraño perdí a mis años se transforma inmediatamente Rosel fíjate más que todos los demás camino al revés viene Camino al revés Y vuelvo sin paz Te quiero una vez Y mil veces más Me muero de sed Pudiéndome ahogar Voy a enloquecer De tanto desear Pero nuestro amor Es todo lo que soñé Vivo por ti viviré ¡Eso! ¡Vaya, rómpala! Clásico es amarte Clásico es amarte Locamente enamorarte Locamente enamorarte Quiero entregarte más Que todos los demás Quiero entregarte más y más Clásico es amarte Así, así, así Hagamos el crossover Me pongo a pintarte No, no, ese no es el tono Encuentra el tono negro Te dije que me lleven ahora No, 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 no Encuentra el tono No, no, yo creo que yo Canto más como Guillermo Lávez Yo le doy el tono Escúchame, su mar Me pongo a pintar No, tampoco Me pongo a pintarte Y no lo consigo Después de estudiarte Lentamente termino Pensando Que faltan Sobre mi paleta Colores intensos Que reflejen tu rara belleza Sospecho Que no tienes prisa Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viviendo Y sigues gozando Con mucha paciencia Porque siempre mi lienzo Está en blanco Las horas Se pasan volando Y es como el trabajo Adelantado Para tu retrato Sospecho Sospecho Que no tienes prisa Y que te complace Ver que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Esperate Antes de iniciar esto Me olvide de algo Quiero agradecerle a Mariela Por permitirnos estar acá Pero antes quiero agradecerle A Papito Dios A ese ser maravilloso Que nos mantiene con vida Y cada una de las personas Que está aquí Está seguro que Dios Bendice a su familia A ti Porque sé que has sabido Salir adelante No solo en empresas Sino que Dios Es tu prioridad Aunque eres un poco loca Pero Dios te ama No, en serio Los que están en sus hogares También bendiciones Bendiciones para todos Definitivamente Dios No cambia personalidades Richard Dios realmente nos quiere Como somos Porque cada uno Hacemos algo En su vida Y en su vida Sí, siempre la gente Se preocupa y dice Es que yo soy esto Yo soy aquello Es que sigue siendo loco No, 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 no Tú eres Es que no ha cambiado Mira Sigue igual Dios es lo que tú no puedes ser Tú eres la que eres Y el Señor te va a ir transformando poco a poco Así es Muy bien, muy bien Richard Me encanta que siempre des palabra de Dios Porque yo creo que somos un instrumento Después cantamos una de esas Se saben, perdóname Perdóname Si pido más de lo que puedo dar Si huyo cuando yo debo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Así empieza Cuando te digo que no te creo ya Son palabras que nunca sentí Y hoy se vuelven contra mí Perdóname Perdóname Camilo te necesitamos Estamos muy alto Camilo, Camilo te necesitamos Claro, es que yo tengo una voz alta Perdóname Bájale ahí Perdóname Es que no puedo Cuando estoy estampado Si pido más Horrible No me importa lo que sea No me importa si has cambiado No me importa si eres No me importa si has dejado Vuelve te lo ruego Porque estoy Desesperado Necesito tu cuerpo caliente A mi lado Ya no ves que sin ti soy un hombre Acabado Sin ganas de vivir Que lindo, me encantó Que lindo Estamos románticos el día de hoy Pero había un Perdóname Que tú querías cantar Perdóname Ay, déjalo que él sí lo hace Perdóname Perdóname Es la de Gilberto Santarosa Perdona que me encanta Pero creo que no sale en guitarra Y ella tampoco la tiene ese man Ya apura Ah, sí la tiene Escuchen Esa descarga me carga A ver, súbele Pacho Súbele ¿Cuál es esa? Súbele Vas para esta guerra Quisiera No es que la escucho Si no escucho no Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Te propongo una tregua Hago un llamado a tu conciencia La mía ya me está matando ¿La has escuchado? No, hermosa Perdió Perdió todas sus fuerzas Y hoy quiere suplicarte Y a pedir perdón Ay, perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar No, no creo que está bien Marielita, no canta Mejor vamos a la guitarra Está linda, está linda Puedes adelantarle la parte que dice Es mucho más fácil Hay una parte espectacular ahí Oye, ¿a quién se la dedica? A mi esposa ¿Y por qué te tiene que perdonar? ¿Es mejor pedir perdón que pedir permiso? No, no, no O pedir permiso que pedir perdón Le estoy pidiendo perdón Porque no le llevé el desayuno a la cama Ay, qué lindo Él es perfecto Oye, ¿sabes qué canción me encanta? ¿Qué precio tiene el cielo? De Marc Anthony ¿La tienes por ahí, Pechito? ¿Qué le sabes? Ahorita con esto Uy, ahorita está con la voz Pero de tarro, tarro, tarro Bájale un poquito por el retorno, Pachito Lo que pasa es que como Hace mucho tiempo no hago este Y si ayer no imposté Si no quedé una No calentá Claro, no calentó la voz Pero no importa Va a estar pilas Piloso Para Fedenador El 31 de marzo Vamos a estar los entrenados Y el 2 de abril Dos funciones Vamos a estar también en Fedenador Para que toda la familia vaya Que nadie se quede en casa Que vivan con sus hijos Esta nueva experiencia De ver a mis adorados entrenados En vivo Esta es la canción que le gusta A ver Mira, aquí Stacy Perdón, Richard Barkey Está tratando de dedicarle Una canción a su esposa Pero todavía no se acuerda De esa canción Pechito, dalo, por favor Camimesa Quiero ser tu canción Claro Esa nos gusta todo Quiero rozarme en tus labios Y ser tu germín Quiero ser el jabón Que te suavice El baño Que te baña Quiero ser el jabón ¿De qué interrumpen? Sí, sobre todo Quiero ser tu canción Desde el principio al fin Quiero rozarme en tus labios Y ser tu germín Ser el jabón Que te suavice El baño Que te baña La toalla Que desliza Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Tu engredón de seda Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol Que entra Y da sombra en tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Se amazona por una mujer Que convierte su amor en su vida Su comida o bebida Su comida o bebida Su comida o bebida En inglés, vamos a inglés Que sabe que sea apasionada por una mujer De su amor en su vida Ya no estamos al aire la radio Mírame, Mariela, no estamos en la de esta radio. No sé, no sé, porque me han puesto un disco ahí para que no vean la hora. Pacho, sácame el CD ahí. Pacho, ¿y ese CD por qué me lo has puesto? Esto no está siendo para su canal, ¿qué es tú? No me pongas el horario ahí, ¿qué? Chicos, tenemos que despedirnos. No, vamos, la última canción. Dale. Ahora es que me está gustando el guato. No, 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 el guato. El agua, pero el guato. Escucha, el guato. Tú, bácharlo, bácharlo. Vamos como Topollillo, ¿cómo se despide Topollillo? ¿Qué precio tiene el cielo? Me gusta más. ¡A la camilla! Si Dios quiere que nos vaya bien. Mejor la otra, el de Pollillo. ¡A la camilla! ¡A la camilla! ¡Ah, claro! Te encanta irte a la camita. Te encanta. Eso, a ella. Ha llegado. Eso era Mac Perro. Eso era Mac Perro, pues. Claro, ok. ¿Qué precio tiene el cielo, Pacho? Súbala. Ahí está, ahí está. Súbele. Qué bello. Como así, sin santo sufrimiento. Marcante. Cómo es que es natural que cada amanecer. ¿Viene y abrí? Rápido. Labios de Gilo, todos. Súbele el pechito un poquito más. Eso, ahí va, ahí va. Vaya. Marc. Se tiene el cielo. Que alguien me lo diga. Tú no te lo sabes. Chicos, ya he cogido un pedido porque ya se quedaron mudos porque no lo saben. El precio tiene el precio de tu alma y de tu corazón de entregarte a Cristo. Mora, ese es el precio del cielo. Recordarles. Chicos, repita. 31 de marzo, Teatro Federador. Y el 2 de abril, dos funciones. Muy bien. Y rueda de prensa. 22 de marzo. No, no, no. Los otros. 30 de marzo. Firma autógrafos. Molde el sol. 7 de 8 de la corte. Los esperamos. La próxima vez. Vean cómo le tiene prensa. Gracias. 1 y 9. Adiós, Richard, Héctor y también mi querido Pete, como siempre divino. Si Dios lo permite, nos oímos el día lunes, chicos. Estamos TV y Mariela TV. Nos escuchan durante todo el día. Bye. Chao, chao, chao. Entenados. 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 Oh, no. Entenados.